Hola, hola mis queridos amigos de Rappi Delicioso, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a preparar otra deliciosa receta, espero les guste, también es muy fácil, muy rápida, son muy sencillos los ingredientes, espero que se animen, lo preparen y me cuenten. Los ingredientes que vamos a utilizar para la receta de hoy son carne molida. Pimentón dulce, 3 huevos, papa, pasta de tomate, pasta de ajo, paprika, maicena y cebolla. Empecemos. Vamos a cortar las papas, más pequeñas porque si las ponemos enteras, se nos va a demorar más en la cocción. Bueno, aquí tengo una olla con agua, le vamos a agregar sal. Vamos a dejar hasta que queden bien blandas. Bueno, mis amores, ya tengo los 3 huevos cocidos, ahora sí, les voy a poner en agua fría para poderlos pelar. La papa ya está en su punto, lista para poderla machacar. Bueno, aquí en este sartén vamos a preparar el guiso con la carne. Unimos el pimiento, la cebolla, el ajo, la paprika, y vamos a dejarlo sofreírle. Ahora sí le vamos a agregar la carne. Le agregamos la pasta de tomate. No le agreguemos tanta porque nos queda muy ya hostigante con el pimiento. Vamos a agregar un poquito de sal. Lo vamos a dejar cocinar por 10 minutos. Mientras que está la carne, vamos a listar la papa. Vamos a ponerle la maicena. Le ponemos una cucharada o un poquito más si necesaria. Bueno, ahora vamos a amasarla un poco más para que se nos quede. No nos deje armar los pastelitos. Pero así tiene que quedar. Vamos a reservarla mientras alistó los huevos. Bueno, mis amores, ya está lista la carne. Miren, miren, se ve súper deliciosa. Así vamos a hacer los pastelitos. Miren, 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 miren Bueno, ahora ya está listo para armar los pastelitos de papa ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos ahora sí a sofreírlos Bueno, aquí tengo ya el recipiente Hay que ponerlos a sofreír en el aceite bien caliente Para que no se nos vayan a desbaratar ¡Gracias! Miren mis amores ¡Qué delicia! Quedaron crocanticos, tostaditos, súper deliciosos Mis amores, les quiero decir que los quiero muchísimo Muchísimas gracias por seguir el canal Por ver los videos Por dar like Por sus comentarios Les agradezco un montón No siendo más Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao!